Hola, somos el grupo de Nayara Gamiel y Mireya y en este climetraje vamos a explicar las diferentes formas para cuidar el medio ambiente. Evitar el uso de automóviles. Cambiar coches y motos por bicis, patines o ir andando. Usar bolsas reutilizables. Es mucho mejor para el medio ambiente utilizar bolsas reutilizables como las de tela, porque las bolsas de plástico al ser de usar y tirar, el plástico tarda más en descomponerse. Cultivar tus alimentos. Contribuyen a la disminución del CO2 de las ciudades, pues el dióxido de carbono es asimilado por las plantas para realizar la fotosíntesis. Son un método ideal para combatir el estrés, mientras se desarrollan las labores de cultivo y cuidado del huerto.